¿Estás listo para crear y configurar tu cuenta en Trovo? No te pierdas este vídeo. Trovo es una app increíble que quiere plantar cara a Twitch y tiene muy buena pinta. Ha conseguido ganarse el cariño de muchos streamers medianos y pequeños gracias a su sistema de maná y la cantidad de juegos disponibles en la plataforma. Pero, ¿sabes cuál es el mayor motivo por el que todos quieren una cuenta en Trovo para empezar a streamear? Sí, los pagos. Trovo ofrece hasta 100$ por tus primeros 100 suscriptores y 800$ si consigues entrar en plata. ¿Listo para configurar tu cuenta en Trovo con este vídeo? ¡Vamos a ello! ¿Qué pasa gamers? Bienvenido al vídeo de cómo configurar Trovo desde cero. Lo primero de todo que tenemos que hacer es irnos al post que está en la descripción de este vídeo y buscar aquí en el índice de contenido paso a paso, paso cero, paso uno, crear tu cuenta de Trovo. ¿Vale? Crear tu cuenta de Trovo nos lleva automáticamente a este enlace, entrar en Trovo Live. Entonces una vez dentro de la aplicación vamos a ir arriba a iniciar sesión barra registrarse y tendremos que poner clic en registrarse y incluir nuestros datos. Una vez hecho ya os saldrá a esta pantalla o enviará un código de verificación ya sea email, ya sea al móvil, lo que vosotros queráis y confirmaréis vuestra cuenta. Ya está la cuenta creada en Trovo. Así que lo que voy a hacer aparte de magia y mover la cámara para que me veáis a la derecha es ir aquí arriba a nuestro iconito y vamos a darle a... ¿Dónde está? Creator Studio. Creator Studio. Lo he pronunciado como ha salido de los huevos, pero da igual. Un momento gamers, una cosa importante. Suscríbete va, venga venga tío va, suscríbete al canal, suscríbete, 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 suscríbete. Muy bien gamers, así me gusta. Suscripción y campanita activada para apoyar este pedazo de canal y volvemos al vídeo ya de ya. Esta es la clave chicos, aquí vamos a configurar todo. Vemos la URL anfitrión, la clave de retransmisión, será bastante útil para hacer por ejemplo multi-streaming y tal. O en caso de que quisiéramos hacer streaming normal desde OBS sería aquí abajo en la ruleta de ajustes. Luego nos vamos a stream y habría que seleccionar personalizar el servidor de retransmisión. A veces aparece abajo porque la han cambiado. Suscríbete. Bueno, ya me ha dado la recuperación de este LSU y aparece como ajustes de retransmisión personalizada o algo así. En fin, le da a personalizar el servidor de retransmisión y aquí en URL y clave de retransmisión pegamos lo que estaba en Trovo, que acabamos de ver antes. Le damos a hecho y ya está. Cuando emitamos lanzamos el streaming a Trovo. Título del streaming, ponemos el título que nosotros queramos, yo he puesto Joggy Droggy Streaming. Categoría, si vamos a jugar siempre a un juego lo elegimos aquí, yo he puesto de momento otros. Idioma, español, contenido más 18 por si acaso y si decimos taco, humor negro o lo que sea. Y ya está, por esta parte estaría listo. Vamos a ver las opciones del chat. Aquí en los tienes de chat he puesto bloquear hipervínculo, de manera que no pueda un random meterme spam. Así solamente yo o los administradores y moderadores podemos enviar enlaces. Abajo vamos a personalización. Aquí no podemos hacer mucho de momento porque no podemos todavía poner los emotes, ¿vale? Pero bueno, aquí también añadiríamos mana y elixir en caso de tenerlo. Vamos a seguir para abajo y le damos a mostrar. En canal mostrar tenemos el perfil. En el perfil vamos a poner nuestra imagen o lo que queramos poner. Yo he puesto mi logo, Joggy Droggy y una información que la he copiado de Twitch. Aquí en editar lo ponemos, lo guardamos y ya estaría. Pantalla de desconectado, pues voy a añadirla también y la voy a activar, ¿por qué no? Magia, ya la tengo. La pantalla de offline, la transmisión está finalizando. Bueno, esto ya estaría. Vamos a interacción, write and host. Host, damos click. Tarda un poquito en cargar. Configuración de permisos, permitir todas las redadas. Sí, la verdad es que solo permitir de streamer seguido bloquear todos los writes. Yo le daría de momento a permitir y si hay alguna mala experiencia, pues entonces solamente de streamer permitido. En anfitrión. Pues el hosteo la verdad es que está muy interesante y por eso tengo un vídeo exclusivo donde muestro como TheGrefg hace un pedazo de host que te parte el culo y demuestra el potencial del hosteo. Aquí, en este vídeo. No, coño, me he equivocado. Es aquí. Aquí, en esta tarjetita que te voy a dejar. Tienes el vídeo, no te lo pierdas. En la pestaña de conclusiones básicamente es como los stats, ¿vale? Las métricas del canal, el crecimiento, etc. Como de momento el canal acaba de ser creado, pues no tendremos nada. Estará todo al cero, pero ya podemos ver el crecimiento que puede tener nuestro canal. En este caso de Yogi Drogi, nivel 0. Ventajas de ser nivel 0. 20 moderadores, 14 días de almacenamiento de los clips y 4 horas de efecto de fijar un mensaje en nuestra sala de chat. Conforme subamos de nivel podemos ver aquí las ventajas que nos van dando. Por ejemplo, a nivel 1 ya tendríamos activada aquí la monetización y podemos retirar hasta 2.000 dólares de máximo. Aparte de que podremos siempre tener nuestro enlace de afiliado para que si alguien se une mediante nuestro enlace a Trovo y crece, nos dan ganancias también a nosotros. Y antes que nada, aquí en esta dirección te dejaré el vídeo de qué es Trovo para que entiendas qué es la plataforma y cómo puedes hacer para monetizar y ganar dinero. Pero tendrán números exactos de tiempo que hay que echarle y cuántos viewers son necesarios para entrar a plata y ganar 800 dólares, que es lo que la mayoría de la gente aspira a conseguir, ya que es el rango más bajo. No olvides de ver ese vídeo, dejarme un comentario abajo, suscribirte, pasarte por el comentario mío fijado y nos vemos en el próximo vídeo.